Como se quedaron los cinco burritos Al ver a la luna dormida en el río ¿Qué haremos con ella? ¿Con qué la cubrimos? Con la arena fría Con el viento fino Cosas de la luna dormirse en el río Como la miraban los cinco burritos La luna redonda temblaba de frío Que duerma esta noche junto con un niño Quien quiere la luna debe estar dormido A dormir que los cinco burritos ya se están por venir A dormir A soñar Que la luna redonda Ya está por llegar Cargaron la luna los cinco burritos Y andando despacio cruzaron el río Ya viene bajando por el caminito Con la luna la luna Con la luna cuesta llegan los burritos Quien quiere la luna de frío Quien quiere la luna debe estar dormido A dormir que la luna redonda está por llegar Junto con la luna Junto con la luna dormía Junto con la luna dormía mi niño Y estarán velando los cinco burritos Estarán velando los cinco burritos